Hola y bienvenidos a nuestro vídeo de hoy sobre el futuro de la inteligencia artificial. En el vídeo de hoy queremos mostrar el posible futuro de la inteligencia artificial. Predicciones, posibles desafíos y sustitución de los humanos en puestos de trabajo. Comenzamos. La inteligencia artificial, o IA, es una tecnología que está cambiando la forma en que hacemos negocios y vivimos nuestras vidas. A través de la automatización de tareas y el proporcionar asesoramiento y asistencia, la IA está revolucionando una variedad de industrias. Pero, ¿qué nos depara el futuro con la IA? ¿Qué desafíos y oportunidades enfrentaremos? En primer lugar, es importante tener en cuenta que la IA seguirá avanzando a un ritmo rápido en los próximos años. Se espera que la IA tenga un impacto significativo en la economía y el empleo, tanto positivo como negativo. Por un lado, la IA podría automatizar ciertas tareas y procesos, lo que podría liberar tiempo y recursos para que los trabajadores se centren en tareas más valiosas. Por otro lado, también existe el riesgo de que la IA sustituya a los trabajadores en ciertos puestos de trabajo. Según datos del informe anual World Robotics 2020 Industrial Robots, 2,7 millones de robots industriales operaban en fábricas de todo el mundo en 2019. La media de robots instalados por cada 10.000 empleados en la industria manufacturera mundial era de 113 en 2019. Los robots industriales alcanzó un nuevo récord de alrededor de 3 millones de unidades en todo el mundo, aumentando un 13% en promedio cada año, 2015 a 2020. Además, la IA también plantea desafíos éticos y morales. ¿Quién controlará y regula la IA? ¿Cómo aseguraremos que se utiliza de manera responsable y no discriminatoria? ¿Cómo garantizaremos que la IA no sustituya a los trabajadores de manera injusta? Estas son preguntas importantes que debemos abordar a medida que avanzamos en el campo de la IA. A pesar de estos desafíos, también hay muchas oportunidades emocionantes en el futuro de la IA. Por ejemplo, la IA podría ayudar a resolver problemas complejos y a tomar decisiones más informadas. También podría mejorar la eficiencia y productividad en una variedad de industrias. Además, la IA podría tener aplicaciones en el cuidado de la salud, la educación y el entretenimiento. En resumen, el futuro de la inteligencia artificial es prometedor, pero también plantea desafíos y oportunidades que debemos abordar de manera responsable. A medida que avanzamos en el campo de la IA, es importante tener en cuenta estos factores y trabajar juntos para asegurar que la IA beneficie a todos. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo y hayas aprendido algo nuevo sobre el futuro de la inteligencia artificial. Eso es todo por hoy en nuestro vídeo sobre el futuro de la inteligencia artificial. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Estaremos compartiendo más contenido interesante sobre tecnología y ciencia en el futuro. Gracias por ver nuestro vídeo y hasta la próxima.